En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de qué es el análisis de relaciones y cómo es útil. Si vemos una pregunta de discusión como esta, o una pregunta de ensayo como esta, si el tiempo lo permite, nuestro objetivo generalmente es agregar más información, en lugar de menos información, lo que hace que sea más probable que toquemos la información que se busca dentro de una pregunta de ensayo, y agregar a la discusión, siendo el objetivo típico dentro de una pregunta de discusión. Teniendo esto en cuenta, repasemos esto una vez más. Discuta qué es el análisis de proporciones y cómo se utiliza. El punto de partida típico para la mayoría de las personas y no es un mal punto de partida, es pasar por lo que es el análisis de razón en términos de definición, y pasar por el cálculo del análisis de razón y partir de ahí. Pero es muy posible, si estamos buscando agregar más información a una discusión o a una pregunta de ensayo, dar un paso atrás y decir. Muy bien, bueno, ¿qué es el análisis de proporciones? Va a ser a lo que me refiero. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué sirve el análisis de ratios? ¿A quién le importa? ¿Sabes cuál es su utilidad? Para dar un paso atrás, va a ser parte del análisis de los estados financieros. Esa va a ser la categoría más amplia. Así que podemos hablar de eso, dando un paso atrás desde allí. ¿Quién utilizaría el análisis de estados financieros? Bueno, podría tener usuarios internos y usuarios externos que quisieran utilizar el análisis de estados financieros. Los usuarios internos del análisis de estados financieros pueden incluir personas como la gerencia que desea tomar los estados financieros. Utilizar el análisis de la relación para obtener mejores conocimientos sobre la empresa para tomar mejores procesos de toma de decisiones. Los usuarios externos, algunas personas como los inversores, personas como los acreedores, el banco que otorga un préstamo o algo así. Es posible que deseen utilizar el análisis de proporción para determinar si desean o no hacer negocios con la empresa de una manera o forma. Una vez que tengamos eso, podríamos discutir y decir. Bueno, ¿qué tipo de análisis harían? Análisis de ratio, que es un componente del análisis de estados financieros, análisis general en total, ¿qué tipo de análisis de estados financieros existen? De los cuales se incluye el análisis de ratios. Los demás componentes del análisis. Por lo general, incluyen análisis vertical, análisis horizontal y, por supuesto, nuestro análisis de proporción. Entonces, se podría hablar del análisis vertical, del análisis horizontal, como una comparación, comparando y contrastando los otros componentes, los hermanos y hermanas, en esencia del tipo de análisis que estamos viendo aquí, el análisis de la proporción. No voy a entrar en detalles sobre eso, pero podrías hacerlo si así lo deseas, para agregar más discusión a una pregunta de tipo discusión. Y luego entramos en el análisis de la proporción, que es donde la mayoría de la gente básicamente comenzaría. Y el análisis de la relación va a recoger ciertos números de los estados financieros, normalmente el balance general, el estado de resultados del estado de flujos de efectivo y patrimonio y hacer comparaciones con esos números relacionados en forma de una relación. Una comparación típicamente, típicamente un problema de división, con el fin de obtener información que será útil para los procesos de toma de decisiones, que esa utilidad depende de quiénes somos, por supuesto, usuario interno, usuario externo, gestión de usuarios, acreedor, fuera del banco, fuera de la empresa, etc., etc. Por lo tanto, esas proporciones podrían expresarse en forma de una proporción. La respuesta podría expresarse en forma de porcentaje o en forma de decimal, pero el formato típico para la mayor parte del análisis de proporciones, será una proporción. Tenga en cuenta que hacemos algunos otros cálculos que pueden incluir problemas de tipo suma y resta dentro de nuestro análisis de los estados financieros. Pero los ratios suelen ser más útiles porque son algo que podemos comparar, no sólo con nosotros mismos con los rendimientos pasados, sino con otros negocios de otras industrias. Por lo tanto, las proporciones van a ser algo que nos puede ayudar a compararlas con datos anteriores para nosotros mismos. ¿Pueden permitirnos compararnos con otras empresas dentro de usted? Ya sabes, podemos comparar con otras empresas de diferentes tamaños, porque la proporción es algo que podemos comparar, mientras que los montos en dólares no suelen serlo. No podemos comparar sólo cantidades en dólares, cualquier tipo de medición de rendimiento, ya sea su rendimiento laboral, rendimiento deportivo, casi tiene que usar algún tipo de proporción para tener una comparación justa. Es la única forma de tener en cuenta el hecho de que a menudo hay diferentes tamaños. Y así tenemos que usar elementos de parientes para hacer una comparación. Por lo tanto, podemos compararnos con otras empresas. Podemos comparar con los estándares de la industria. Podemos comparar con reglas generales en términos de cuál es la proporción, cuál es una buena proporción o una proporción no buena. Así que eso va a ser lo típico, eso va a ser el promedio. Cosas en las que puedes entrar ahora, luego también podrías entrar en los tipos de proporciones y entrar en un montón de detalles, por supuesto, con tipos de proporciones. Si lo haces, es posible que desees comenzar con las agrupaciones de proporciones. Agrupaciones de análisis de ratios. Las agrupaciones comunes incluyen liquidez y eficiencia para medir qué tan bien van a las empresas capaces de pagar sus obligaciones a corto plazo. Y luego tenemos ratios que incluyen el ratio de solvencia que tienen que ver con el tipo de obligaciones a largo plazo. Y luego tenemos ratios para ratios de rentabilidad, ratios de tipo de rendimiento, cosas que dan propina. Tiene que ver con el estado de rendimiento, el estado de resultados, las cuentas de tiempo, cómo está la empresa en términos de rendimiento. Y luego tenemos los ratios de perspectivas de mercado que suelen tener que ver con la opinión del mercado de la empresa. ¿Qué piensa el mercado de la empresa? ¿Cómo lo conseguimos? Usamos información que no está necesariamente, que no está en el estado financiero. O incluir aquellos que incluyen cosas como el precio de mercado, cuando analizamos la empresa y determinamos el valor de la empresa. Y luego, por supuesto, puedes entrar en cada una de esas categorías y empezar a elegir las proporciones de raza y dar ejemplos de la proporción. Puedes hacer cálculos, cálculos de ejemplo, de las proporciones. Y luego puedes empezar a hablar de lo que hace que la relación suba y baje, qué tipo de cosas serían buenas o malas para la proporción. ¿Cuáles van a ser las características generales de la proporción? Y, obviamente, podrías dedicar mucho tiempo a hacer eso. Por lo tanto, el índice de liquidez, solo para enumerarlos, liquidez y eficiencia, los dos comunes, o el índice actual, el índice de prueba de activos, también tienen el índice de rotación de cuentas por cobrar, el volumen de negocios total de activos, el volumen de negocios de inventario, las ventas diarias, no cobradas, ventas diarias e inventario. Podrías enumerar cualquiera de ellos. A continuación, podrían analizar cuál sería el cálculo. Podría dar un ejemplo del cálculo. A continuación, podrían analizar qué tipos de cosas aumentarían o disminuirían. El cálculo, qué haría que se viera mejor o peor, y por qué. Luego tenemos los ratios de solvencia, que incluirían el ratio de deuda, el ratio de capital, los intereses de deuda a tiempo de vengados de nuevo. Puedes echar un vistazo a todas esas proporciones. Discuta el cálculo. ¿Cuál es la fórmula para ello? Ejemplos del cálculo de la misma. Luego discutan qué es lo que hace que suba y baje. Ratios de rentabilidad. Incluya el índice de margen de ganancia, el rendimiento de los activos totales, el rendimiento del capital contable ordinario. Una vez más, puede revisar esos elementos, discutir cuál es el cálculo, dar algunos ejemplos de ello. ¿Qué tipo de cosas lo harían subir y bajar? La relación de perspectivas de mercado incluye la relación precio-beneficio, la relación dividendo-rendimiento. Una vez más, puedes pasar por esas proporciones. Se podría decir cuál sería el cálculo de esas proporciones. De ejemplos de ello. Discuta qué tipo de cosas harían que esa proporción aumentara. ¿Qué tipo de cosas harían que disminuyera así?